La unión con Dios nos hace crecer cada día en esa juventud. De vosotros, de vosotros, depende una renovada vitalidad del pueblo de Dios. Sois la esperanza del Papa. Sois la esperanza de la Iglesia. Buscar a Cristo. Mirar a Cristo. Vivid en Cristo. Este es mi mensaje. Jóvenes, no tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No. Es más de eso. ¿Qué es? Es un reformador social. Mucho más que un reformador. Mirad al Señor con ojos atentos. Y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia. Cada uno. El contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de Él, solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida, de vida eterna, de vida eterna, de vida eterna. Buscarla y hablarla, de vida eterna, de vida eterna. En quien no solo da la vida, sino en quien es la vida eterna. Es Jesús que buscáis cuando soñáis de felicidad. Es Jesús que suscita en vos el deseo de hacer de vuestra vida algo de grande para mejorar vosotros mismos y la sociedad, siendo la más humana y más fraternita. Cari jóvenes, diciendo sí a Cristo, vos decís sí a todos vosotros más nobles y ideales. Yo prego, porque Él es regno en vuestros corazones y en la humanidad del nuevo siglo y del nuevo millennio. It is only God in Jesus God made men that you will fully understand what you are. He will unveil to you the true greatness of yourselves that you are redeemed by Him and taken up in His love. That you are made truly free in Him. Fratelli e sorelle, non abbiate paura di acogliere Cristo e di accettare la sua potestà. Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Non abbiate paura. Cristo sa cosa è dentro l'uomo. Solo Lui lo sa. Permettete quindi, vi prego, vi imploro, con humiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo, solo Lui, a parole di vita. Sì, di vita eterna. Sì, di vita eterna. Sì, di vita eterna. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Una volta verrai di Dio. ¡Habemus Papam! The reason for my mission is to tell you, in the name of Christ, come and follow me. Os invito ahora, a cada uno personalmente, a que dirijáis una confiada y sincera petición a Dios, como aquel ciego de Jerico, que dijo a Jesús, Señor, que vea, que vea yo, Señor, cuál es tu voluntad para mí en cada momento. Y sobre todo, que vea en qué consiste ese designio de amor para toda mi vida, que es mi vocación. Y dame generosidad para decirte que sí, y serte fiel, sí, bien, en el camino que quieras indicar. La evangelización requiere hoy, con urgencia, sacerdotes y personas consagradas. Si sientes la llamada de Dios, que te dice, sígueme, no la acaric. Ser generoso, responde como María, ofreciendo a Dios el sí gozoso de tu persona y de tu vida. La evangelización requiere hoy, con urgencia, sacerdotes y personas consagradas. Tú que conoces todas las sufraciones y sufranceses, tú que conoces todas las sufranceses y sufranceses, tú que conoces todas las sufranceses y sufranceses, tú que conoces maternamente todas las lutas entre el bien y el mal, entre la luz y la tenebre, que escuotan el mundo contemporáneo. Acolí el nuestro grido que, mossi dallo Espíritu Santo, rivolgamos directamente al tuyo cuore. Abbraccia, con amor de madre, este nuestro mundo humano, que te affidamos y consacrimos, estamos, pienos de inquietudines por la sorte terrena y eterno de los hombres y de los pueblos. Amén. 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 de Dios, liberaci del tentativo de ofuscar en el corazón humana la verdad de Dios, liberaci dallo smarrimento de la consciencia del bene e del mal, liberaci dai peccati contro lo Spirito Santo, liberaci, liberaci, oh Madre di Cristo. Si riveli l'infinita potenza salvifica della redenzione, che esso arresti il male nel tuo cuore immacolato, si sveli per tutti la luce della speranza. Amen. Grazie. Grazie.